Imágenes del camión que transportaba manera de distintas especies sin acreditar su legal procedencia. Foto de InfoCrow. Imágenes del camión que transportaba manera de distintas especies sin acreditar su legal procedencia. Foto de InfoCrow. Imágenes del camión que transportaba manera de distintas especies sin acreditar su legal procedencia. Foto de InfoCrow. Cancún. InfoCrow. Guión Elementos de la Policía Federal, PF. Aseguraron hoy, en el KM128-000 de la carretera, 2240, Reforma Agraria Puerto Juárez. Tramo Reforma Agraria Tulum. Un vehículo tipo camión unitario pesado, marca Kenworth, color verde, modelo 1990, serie PM090T5R2638. Placas SZ 6727 particulares del estado de Quintana Roo, que transportaba madera de distintas especies, pitch, salami y zapote, sin acreditar su legal procedencia. Por lo anterior, se procedió a presentar la denuncia de estos hechos ante el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Federal en Chetumal, Quintana Roo, a cuya disposición quedaron el conductor, acompañante, el vehículo y la madera. La detención, de acuerdo con el reporte oficial, se logró como parte del operativo Titán. Agente del Fripo del Fuero Federal en Chetumal.